Tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Pero con el rubor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas Pero con el rubor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y de serte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y de serte muñequita Muñeca, 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 muñeca Muñeca, 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 muñe Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rubro de tu risa, eres una diosa En tu cabello tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rubro de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y de hacerte muñequita Por eso es que yo te canto, te beso en la boquita